¡Ah, mi amor! ¡Qué rico! Mira desde aquí, desde New York, New York, donde todos quieren venir en Yola como Barbuena. ¡Qué rico, sabroso, sabroso! ¡Cámara! ¡Cámara, amarradita! ¡Bienvenida al circo que usted es la familia! ¡Qué rico, me encanta! Estoy aquí, señores, yo me he enterado de cosas aquí en New York que ustedes no se pueden imaginar. Por ejemplo, déjeme decirle que a nuestra compañera, no sé, o ex compañera, no sé todavía, Barbarita, Ángel Luis, Ángel Luis estaba, él es como el zambá. A él, todo el que le quiera dar golpe a una gente, busca a Barbarita y le dice, ¡Suena rico, rico! Ahora fue un periodista que lo arrastró, le abolló un ojo y ahí anda el pájaro con un ojo así, mira, un ojo así, gigante. Es que, Barbarita, Barbarita, es que tú eres muy necia, hermana. ¡Eres muy necia, Barbarita! ¡Eres muy necia, pájaro loca! ¡Eres muy necia, cálmate, relájate! Y mejor ponte a investigar a ver, ¿quién es que te está pensando suplantar en el programa, muñeca? Y otra cosa es, señores, oigan esto, oigan qué rico, oigan qué rico, morro loca. Y tú, y Jailú Mala, oye esto, Jailú, oye esto, oye esto. Me acabo de enterar, oye qué rastrería. Porque tú puedes ser ladrón, no importa. Y puedes robarte un millón de pesos. Y la gente hasta dice, diablo, ¿por qué yo no encontré ese millón yo para robármelo? Pero, ¿robarte 150 dólares que mandan contigo para República Dominicana a una novia y tú quedarte con eso? Masa, masa, hijo, no seas exagerada, masa. Porque robarte 150 dólares que manda contigo, si vao, a su novia, y tú cogértelo. Ay, masa, por Dios, masa, eso no se hace, hermana. Masa se robó 150 pesos a un dueño de una bodega. Ay, Dios mío, hijo, ¿hasta cuándo? ¡Mofia! ¿Hasta cuándo, masa? Y recuerda, mi amor, que si quieres ser bonita y lucida espectacular así, en New York, tienes que ir a Euroesthetic Center, donde te ponen bonita, coqueta y muñeca. Así que, sol, desde que llegue de aquí voy para allá a ponerme bonita. Me voy porque mañana, pero yo regreso mañana, ¿eh? Así que, ya lo saben, Jailu, es harta, harta, harta.